qué tal amigos hoy en cabina tenemos a dos personajes súper interesantes en nuestro país de nuestro sistema audiovisual como son los chicos en chufe tv jorge natalie bienvenidos a encabina qué gusto tenerlos aquí también qué gusto ahora ya como profesional tuve la oportunidad de viajar a quito un grupo de estudiantes aquí de la universidad católica fuimos allá de hecho nos dejaron entrar al set jorge nos vio afuera estamos como guacharitos y tú nos permitiste conocer el set hablar con la mayoría de sus compañeros y la verdad es como un honor poder entrevistar ahora ya en las grandes ligas cuando era un estudiante y ahora como profesional cuénteme cómo ha sido el trayecto de ambos de enchufe tv desde cuando no tenían presupuesto desde que como literalmente usted decir tú decías en las entrevistas sólo tenías para pagar los almuerzos de muchos de los actores que colaboran con ustedes en los sketches que se siente ahora estar como decimos en las grandes ligas con amazon primero el trayecto cómo fue cómo lo sienten ahora que ya ya son más reconocidos bueno muchísimas gracias por por esta invitación nosotros súper feliz de estar acá y si ha sido un camino precioso sobre todo en chufe tv que fue como lo primero que hicimos de manera emergente como como industria audiovisual fue fue el mejor gimnasio que pudimos haber pedido en el audiovisual hacíamos un cortometraje a la semana un cortometraje que lo veían millones de personas y que te daban su pesar acerca del contenido entonces sabíamos si es que les gustaba si es que no les gustaba y eso era como el timón perfecto para saber qué estábamos haciendo bien que teníamos que corregir y creo que fue el mejor camino para bueno después poder hacer nuestra primera película que fue dedicada a mi ex que está en netflix y ahora llegar a hacer esta serie tras redes sociales que está en amazon prime video y que está en todo el mundo ha sido sobre todo que el camino creo que ha sido lo más lo más bello y claro y llegar a esta gran industria estas grandes ligas que si son grandes ligas es es extrañísimo mira ya a mí me pasaba que yo estaba en el monitor porque además una producción de eugenio derbez y veía eugenio derbez al frente veía las 200 personas que requería esta esta producción todos los fierros todo y decía en qué momento llegué a estar aquí o sea qué pasó para que en este segundo esté aquí y claro y vea la retrospectiva y si hay muchísimos años de trabajo hay muchísimo esfuerzo ahí no hay un solo día que no haya dejado de trabajar para esto y creo que el camino es es lo más bonito y ahorita felices con el resultado de esta nueva serie de prime video se imaginaron alguna vez tanto tú que siempre eres el director de enchufe de con tus otros compañeros socios y natalie como actriz también de un proyecto se imaginaban o en tu caso como actriz llegar a plataformas donde más gente te va a ver ya solamente la ecuatoriana que fue ese impacto para ti como una actriz joven o sea yo creo que también parte del trabajo que hemos hecho como escritores o sea como trabajando en el equipo ya como teniendo también la la facilidad de poder crear nuestras propias ideas de alguna manera fue pensado para que puede que pueda pasar eso empezamos a crear esta serie con ese objetivo ya habíamos hecho enchufe muchos años ya habíamos hecho la peli ahora queríamos llegar a hacer una serie de televisión que esté en una plataforma grande como la que es amazon prime video entonces si trabajamos un montón para que pueda pasar eso para que podamos llegar a ese nivel entonces empezamos a escribir sabiendo que podíamos vender el proyecto a un streaming y que pueda haber mucha gente porque al final de cuentas el algo que nos regaló youtube era el ser universal es el llegar al mundo a veces nos veía gente que estaba en rusia de pronto que estaba en china o sea que estaban en todos lados de hecho ecuador era el tercer país que los veía el quinto el quinto era méxico también si no me equivoco colombia y ecuador se supone que debió ser primero porque consideraron que peso en como dice segundo muchas el artista preferido en otro país o su contenido o algo se debió tal vez para su época cambiar en realidad tiene que ver con el tamaño del país como aquí hay menos personas entonces menos personas nos veían pero en sí la densidad no a nosotros ecuador ha sido nuestra casa de producción ha sido nuestra nuestra audiencia es más de aquí nacen todas las ideas y nuestro barrio nuestra familia lo que retratamos de nuestros vídeos ha sido ha sido nuestra nuestra casa lo único que ha hecho a ver nuestra necesidad de hacer contenido en otros lugares es netamente para que lo pueda ver más gente porque ecuador es un mercado chiquitito nada más de eso o sea es como por la cantidad de personas es un mercado más pequeño pero de ahí el equipo por ejemplo nosotros no somos los únicos que estamos detrás de esta nueva producción de amazon prime video estas redes sociales somos los creadores yo soy el director natalie valencia es actriz y escritora pero también está alejandro chauvin que es director de fotografía está víctor herrera que es compositor musical rafael avaldivieso en los defectos y junto a mate bueno hay un equipo como grande ecuatoriano que está detrás de esta de esta producción pero simplemente a veces a veces nos toca grabar en otros países también por una cuestión de voluntades políticas por ejemplo se considera decir por experiencia en los tributos que es más beneficioso tal vez producir afuera porque hay más beneficios detalles que tal vez aquí no hay claro no por ejemplo de colombia nuestro nuestra primera película fue grabada en su mayoría en colombia justo porque hay incentivos tributarios más atractivos para el cine en ecuador y creo que es una voluntad política que deberíamos empezar a trabajar más allá hay incentivos importantes en ecuador hay gremios que han luchado por eso y que lo han hecho importantísimo pero aún así falta para que ecuador sea un país competitivo y yo te juro que por por todas las características que tiene nuestro país a nivel de recursos humanos que son increíbles a nivel de paisajes de la cercanía entre entre las entre entre las diferencias de geográficas haría que ecuador sea una potencia audiovisual global o sea este sería el mejor set para todas los las producciones de eeuu de europa latinoamérica lo único que necesitamos es una voluntad política que espero algún día se dé y para qué para que trabajos directos e indirectos a del audiovisual crezcan y cómo hacían a la hora de un presupuesto porque para este tipo de series o producciones se necesita un fuerte capital como hacían aquí en ecuador como enchufe tv también con la empresa de tus films cómo se las arreglaban para sacar lo que todo el mundo ha visto en las redes sociales a través de sus productos conocer su marca y que ustedes pueden podrían considerarse como los pioneros en porque hay un hueco de entretenimiento en nuestro país con referente a lo que ustedes hacen consideran que ustedes fueron la primera piedra para poder tal vez levantar una industria como la que necesita ecuador bueno nosotros tenemos muchísimos referentes de aquí dentro del ecuador también pero a ver nuestro nuestro proyecto como era muy emergente si requería de favores por todas partes era bien actuar o sea era y el proyecto como era tan apasionado era tan diferente tenía características tan únicas todo el mundo quería estar dentro del proyecto y trabajamos muchísimas personas talentosísimas a tiempo completo durante años sin paga o sea no recibimos paga de ninguna parte no había no había forma de monetizar el proyecto pero era era precioso y creo que fue la época más linda de todo de todo el proceso obviamente eso nunca puede durar para siempre y si empezó a hacer un empezamos a encontrar un giro de negocio alrededor pero pero sí es al principio era por por favores por todas partes de ahora bueno gracias a dios ya podemos pagar a todas las personas de alrededor y la idea de la serie de quién nació si empezamos a escribir esta serie porque había una necesidad también de contar cómo estábamos en ese momento o sea esta sería un poco de las dos caras de la moneda de las redes sociales que no todo es color de rosa detrás de un post perfecto a veces subimos fotos en nuestras redes como para que vea a la gente para que vea que somos exitosos para que vea nuestro ex que le superamos para que vean nuestros ex compañeros dirían al está yendo bien y siempre hay una segunda intención no siempre estamos queriendo mostrarnos de una manera en la que nos vean felices cuando en el fondo no sé si estamos tan felices no sé si estamos tan exitosos entonces esta serie como que cuestiona este tipo de cosas cuestiona como como nos mostramos en las redes sociales cuál es la doble cara de la moneda hicieron un estudio hace unos meses que habla un poco de cuál es la la carrera que quisieran estudiar los jóvenes y adolescentes hoy en día hicieron ese estudio en todo el mundo y desde méxico hasta argentina todo el mundo todos los niños todos los adolescentes decían que quieren ser influencers ya no quieren ser doctores ya no quieren ser antes querían ser pilotos ahora quieren ser influencers pero es como que a qué quieren ser o sea que quieren dedicarse ni siquiera saben bien porque no hay que estudiar este oficio porque necesitas suerte para tener una vida una cosa viral necesitas que alguien te ponga un like es como que ni siquiera entienden lo que significa ser un influencer entonces está esta serie como que cuestiona este tipo de cosas cuestiona el uso de las redes sociales cuestiona la necesidad que tenemos como personas de que nos pongan un like con un corazón que nos digan te quiero en las redes podría retratarse un poco a lo que les pasó a ustedes como grupo de enchufe tv hasta ahorita de que la gente ahora lo ve como chicos exitosos que comenzaron en youtube pero están para amazon trabajan para los niños de bebés comparten con producciones como en una triste indicadas de the walking dead series famosas la maquinaria que es muy distinta a la que ustedes usaban aquí también podría retratarse un poco ahí o veremos partes de su trayecto con lo que enchufe tv en esta serie si no es si es una analogía completa de nuestro trayecto mira nosotros empezamos de enchufe como hace 12 años y hubo un pico hubo un pico en nuestros 25 que era era enchufe tv bueno y sigue siendo el canal de de comedia en español más visto del mundo pero hubo un momento en que era era un canal era un canal mucho más grande del que es ahora que sigue siendo muy grande de pronto cumplimos 30 ya no podíamos hacer los mismos papeles que antes ya antes hacíamos de estudiante de hijo ahora hacíamos de papá de de tío y de profesor entonces de pronto si existe una una decadencia en uno mismo de haber puedo seguir haciendo esto ya me veo me estoy viendo ridículo haciendo lo mismo que hacía antes qué pasa entonces a partir de ese de ese cuestionamiento de esa de esa crisis que teníamos de edad de cuestionar lo que estamos haciendo es que nace esta serie también porque trata de una youtuber que hace contenido infantil que cumple sus 30 años y que ya nadie la ve y que se siente caduca y que no sabe hacer nada más qué pasa con un influencer caduco qué pasa si es que esa crisis si es que si es que ese esa jubilada de tu profesión es pública hay como un juicio un juicio social de que fallaste entonces de pronto empiezas a querer querer tener de nuevo esta esta aceptación que tenías entonces si es una analogía de lo que de lo que vimos al final la comedia es verdad y dolor y esto es parte de una verdad muy honesta de lo que pasamos y muy dolorosa porque es a partir de una crisis y nosotros en qué papel te vamos a ver en esta serie veo que también en tus redes sociales subiste que hiciste un cambio de look con referencia al look vale la redundancia que nosotros tenemos conocido en los sketch de enchufe cómo te vas a desarrollar en esta nueva serie bueno mi personaje se llama pati y es prácticamente es la que le da validación o sea la serie en el sentido de que que las redes son peligrosas porque te puedes volver viral de la noche a la mañana pero no necesariamente de una forma positiva entonces mi personaje a mi personaje le dicen lady motelazo se volvió famosa por ir al motel y traicionar a su esposo entonces en un segundo suben ese vídeo y se le destruye la vida porque qué pasa después lo que sabemos de las viralidades de en ese momento de esa cara de la moneda es que compartieron un montón de gente el vídeo y se volvió popular pero qué pasa con esa persona les pidieron del trabajo perdió los hijos o sea por volverse por compartir algo chistoso la gente comparte algo chistoso destruyeron una vida o sea es como que cuestiona ese tipo de cosas también el doble filo en cambio que tiene el poder de las redes sociales porque si tiene un poder súper fuerte ante la gente entonces que puedes levantarle a alguien o puedes destruir entonces queríamos que topar varias aristas de lo que es el internet en la actualidad cosa y en general es para ya ir concluyendo que esperan que está esta serie tal vez se abra más puertas para más compatriotas más producciones con equipos más grandes ya tal vez en redes sociales y en otros países me imagino que ya se han haber terminado hasta ver la serie qué comentarios esperan tal vez tener aquí y que pueda pasar en un futuro con ustedes bueno yo sí creo mucho en la ley de la piñata que uno mientras más duro le golpea a todos agarramos y espero que si es esta esta serie haga que mucha gente voltea a ver al talento ecuatoriano lo que pasó en con parásitos por ejemplo que cuando ganó el oscar que hizo que todo el mundo voltea a ver a corea del sur y corea del sur ahora es una de las potencias de entretenimiento más grandes del mundo que hizo después juego el calamar que es la serie más vista en historia sea un montón de cosas que pasaron a través de un éxito lo mismo cuando chile ganó el oscar que un montón de producciones voltearon a ver hacia hacia el talento chileno esperemos que acá la gente también voltea a ver al talento ecuatoriano que es precioso y que no ha tenido como la oportunidad netamente de poco de para poder expandirse internacionalmente y yo le tengo mucha fe este proyecto véanlo está en amazon prime video si no tienen amazon bájense la etapa de prueba de 30 días que es gratis y véanse la serie se llama tas tas redes sociales si le ponen rueda redes sociales ya la encuentran y con esa vista van a ayudar un montón a que esta serie se siga que se siga viendo se siga y siga generando conversación y la gente pueda voltear a ver a ecuador como una potencia audiovisual eso chico les agradezco la verdad su oportunidad venir acá a conversar un poco sobre esto y esperamos que en la segunda temporada puedan volver acá a conversar un poco más a fondo también de cómo es trabajar como ingenieros pero eso lo dejamos para otra ocasión buenas muchas gracias así que en cabina en otra ocasión traemos más entrevistados más entretenimiento para ustedes así que nos vemos en otra ocasión